Sí gente, el primer filme del erizo azul acaba de cumplir 4 años, aún parece como si hubiera sido ayer cuando estábamos con el hype, todas las polémicas que hubo en su lanzamiento como un intento defunda por su claro éxito comparándola con la de Beards of Prey, ¿alguien se acuerda de esa película? Pero como sea, el filme del erizo azul ha sido reconocido y también bastante querido por los fans de la franquicia, aunque muchos prefieren la segunda, que esto es algo completamente aparte. El resultado del filme fue tan grande que no solamente logró triplicar su presupuesto y asegurar una secuela, sino que también para los videojuegos de Sonic le dio un enorme impulso en las ventas, y después veríamos como es que cada año los juegos de Sonic iban aumentando. Mucha gente está interesada en conocer más del personaje y sus juegos, y ahora es la prioridad de Sega traer excelentes títulos y contenido constante de Sonic, y hemos visto como estos funcionan, algunos más que otros, pero es algo que igualmente se refleja. Todo ha cambiado para bien en la franquicia, y todo se lo debemos a Sonic la película de 2020, pero aquí es la más grande pregunta, a comparación de otras adaptaciones de videojuegos como Assassin's Creed o Resident Evil, que solo funcionaron ya siendo reseñas, taquilla o en ninguna, Sonic 1 y 2 lo lograron con creces, considerada por varios las mejores adaptaciones de un videojuego al cine, y atrajo una enorme cantidad de personas a la franquicia. Pero, ¿por qué funcionó Sonic la película? Hay muchas razones por las que lo hizo, y es lo que veremos en este momento. Hay una que claramente es la que digamos más obvia, o la que muchos pensaron al momento de decir el título del video, y es la polémica del rediseño de Sonic. No es secreto decirlo tanto que repercutió el primer vistazo al personaje en el 2018, con solo la sombra de este ya salía para mil y un teorías de cómo se vería, pero todas apuntaban a que no nos iba a gustar. Y bueno, en 2019 tuvimos la revelación del diseño, y ya saben la historia, los memes que lanzaron, y lo tan grande que llegó esta noticia en el mundo, aunque no se sabe exactamente a qué se debió la idea de volverlo realista. Me imagino que fue para asemejarse a otros productos como la versión live action de Transformers o Tortugas Ninja. Sin embargo, con Sonic sería algo parecido a ser realista Mickey Mouse, no queda y se veía demasiado mal, y toda la gente que vio el diseño estuvo de acuerdo, fue de los pocos momentos en los que todos se unieron para decir, esto se ve mal. Y bueno, Paramount pudo haber tomado la decisión de dejarlo tal y como estaba, confiando en que funcionará. Sin embargo, tomaron la otra alternativa, y la mejor de todas al final, decidieron retrasar la película para volver a diseñar al personaje. Aunque se ha dicho que un estudio se ahorró por esto, y se gastaron 35 millones de dólares, en realidad fueron únicamente 5 millones, y el ambiente fue bastante bueno. Esto confirmado por gente de la producción de la película. Además, con el increíble trabajo que hizo Tyson Heese en ese momento, la nueva versión del personaje fue realmente aclamada por todos. La gente estaba muy sorprendida, y feliz que la compañía les hiciera caso, aún sacrificando toda una campaña de marketing y mucha mercancía. Haciendo que mucha gente sintiera la responsabilidad de ir a ver la película porque Paramount los escuchó. Haciendo que aún con un gran sacrificio, la película terminó siendo un tremendo éxito en las nuevas y longevas personas en el fandom. Yo sigo fiel de que nunca fue planeado el rediseño, pero vaya que fue un impulso para que todos hablen de la película, y que la trajera a la gente casual. Pero ya con esa parte resuelta, tenemos que hablar del filme como tal. Pero el primer paso es hablar de Sonic como tal. Hace tiempo hice un video hablando de todos los temas que tocan con esta versión de Sonic, que profundizamos en ese video. Pero aquí hablaremos de todo en general, ya que este erizo azul no es para nada el de los videojuegos. Si comparamos al Sonic moderno con el de las películas, poco y nada tienen que ver. Pero, ¿saben qué? Eso está perfecto. Esta versión de Sonic tiene 12 años a comparación de los 15 del moderno. Por lo que sus actitudes son más infantiles entre comillas, que en cierta forma pueden estar justificadas. El personaje de su mayor meta es finalmente poderse abrir a alguien, y hacer amigos reales. Un tema que de hecho es más común en las infancias de lo que uno pensaría. Y de hecho fue reforzado por lo que ocurrió después con la pandemia del COVID-19. Y justamente esos temas se volvieron mucho más vigentes. Además, el erizo en esta película refleja mucho lo que pasa cuando una persona pasa por mucho tiempo en soledad. Problemas para relacionarse, y hasta una baja autoestima. Todo esto reflejado en esta escena, y en el momento en el que ya no puede más. Explota en un ataque de energía como una llamada de atención. Y liberando todo el peso que tenía por tantos años sin relacionarse con alguien. Algunos pensarán que estoy exagerando con ese tema, pero luego veremos por qué lo estoy comentando. Pero para explicar básicamente la razón por la que este Sonic funciona tan bien, es porque no intenta emular o ser completamente fiel al de los videojuegos. Sino que quiere ser una versión que los más jóvenes, o gente completamente ajena a la franquicia, puede empatizar con él, y hasta identificarse en ciertos casos. Claramente toma elementos del personaje de los videojuegos. Aunque su enfoque en las nuevas audiencias fue lo que hizo que tuviera éxito. Este Sonic personalmente es uno de mis favoritos a la hora de hablar de versiones alternativas. Porque se nota que trabajaron muy bien en este Sonic, aún con la historia tan sencilla. Además, su relación con el personaje de Tom Wachowski, si bien es bastante clásica o genérica de este tipo de películas, la verdad es que la química y motivaciones de cada uno queda genial. Uno quiere irse a otra ciudad para superarse, y hacer algo que lo llene como salvar vidas, y el otro no tiene otra opción, y tiene que escapar porque lo persiguen. Ambos deben alejarse por diferentes motivos, y hace que cada uno entienda el contexto del otro. La verdad estuvo genial este aspecto de la historia, y luego el desarrollo de Sonic de aceptarse tal y como es, de no tener miedo de demostrar su poder, y que aprendiera a usarlo sabiamente, creo que hicieron que Esteriso destacara muchísimo. Y luego como lo aprovecharon en la secuela, me pareció igual de genial. Pero ese es un tema que ya contamos en un video de por aquí. Pues sí, ya hablamos del protagonista de la cinta. Pero, ¿qué pasa con el villano? En este tipo de historias, siempre hay un personaje que quiere sacar alguna ganancia, o ventaja en la historia. Y claramente en esta, es el Dr. Eggman. La verdad es que al inicio es cierto que este personaje, solo era interesante por el actor que tenía detrás. Sobre todo porque era su gran regreso al cine comercial. Y vaya que eso llamó la atención hasta del que no conocía para nada del erizo, pero sí de la carrera del actor. El gran carisma que tenía el personaje fue en gran parte a Jim Carrey. No únicamente por el apartado de la comedia, o cómo son sus expresiones, forma de moverse, o improvisar. Que vaya que eso no es para nada menospreciable. Pero como se ha dicho por la gente detrás de la película, mucha de la historia o trasfondo que tiene el personaje, viene de la propia mano de Jim Carrey. Por ejemplo, que sus padres lo abandonaron en un orfanato, fue un aporte de su parte. E igual otros detalles como lo tanto que lo molestaban de pequeño, y se sentía solo porque no encontraba a nadie con el mismo intelecto. Y además la participación de la gente roca, como también una forma de demostrar el narcisismo del personaje. Y cómo nadie lo puede igualar, fue una idea del actor. Así que gracias por darnos más de la gente roca. Es que de verdad lo adoro. Esta es otra perspectiva de la soledad. Es decir, la misma situación por la que estaba pasando Sonic desde pequeño, estar aislado del mundo, que no pudieran convivir con nadie que los pudiera comprender. Y justamente lo interesante en este caso, son los dos caminos que puede llevarte la soledad. Siendo uno, en el que intentas relacionarte, y logras encontrar a alguien que te comprenda, o con quien sepas relacionarte. Y el otro lado, es donde te aíslas por completo de los demás. Donde te empiezas solo a interesarte en ti mismo, y no importa lo que le pase a los otros. Que es básicamente lo que vemos en la película. Eggman no solo funciona por ser un tremendo villano, o su caída en la locura a medida que avanza la película, para convertirse en el villano que todos conocemos de los videojuegos. O tampoco olvidemos el carisma que le da Jim Carrey, con sus expresiones, improvisación o más. Sino que también este personaje funciona tan bien, porque es una antítesis del camino que tomó Sonic. Donde uno fue al de abrirse a los demás finalmente, y el otro de encerrarse por siempre. Sí, todo esto podemos encontrarlo en la primer película de Sonic. Donde su protagonista y antagonista, tienen un gran planteamiento por detrás. Y se complementan tan bien por el tratamiento que tienen sus historias. Que se parecen tanto sin darnos cuenta. Con estas tres partes podríamos decir que es suficiente. Sin embargo, hay un último detalle que considero importante para comprender el éxito de la película. Y es lo accesible que es el filme para gente que no tiene algún conocimiento de la franquicia. Y es que empezar a plantear su propio universo con su propia historia, lógica, y su interpretación única de los elementos clásicos de la franquicia, fueron un factor clave. Vamos a mencionar a unos. Al inicio de la película, Sonic nos deja en claro que viene de otro mundo, y que unos seres lo andan persiguiendo por su poder. Mientras que para la gente que no sabe de la franquicia, es completamente entendible, para los fans significa muchas cosas. Como el lugar, que es Green Hill, el clásico escenario de la franquicia. Y como no, los equinas, que si sabes la historia de los videojuegos, sabrán que esto tiene todo el sentido del mundo que sean ellos justamente los que lo persiguen. Y funcionó para plantear lo que veríamos en la secuela. Otro aspecto son los anillos. Si bien su función en los videojuegos es para puntos, vidas extra, o teletransportarte a las fases especiales, la película agarró ese concepto para que sean el principal método de transporte, y siendo la única forma que Sonic vaya al planeta de los hongos. Que esto, irónicamente, también se podría considerar una referencia a Mushroom Hill de Sonic & Knuckles. Esta película no mete todos los elementos de los juegos de un momento a otro. Se concentró en plantear a los personajes, los elementos básicos, y pistas para lo que luego se exprimiría en Sonic 2, con la super transformación, la esmeralda, la guerra contra los equinas, etc. Como conclusión para este video, Sonic la película tiene muchos elementos que le hicieron destacar entre todas las adaptaciones de videojuegos en el cine. Desde su polémico desarrollo, sus personajes bastante bien construidos, y detalles que lo hicieron únicos, además de ser completamente accesible para la gente casual, y que a lo mejor solo llevó a sus hijos a ver la película porque se veía bien, y así lograron comprender el filme. Yo personalmente creo que Sonic 1 no se le reconoce tanto sus méritos como deberían, porque tiene muchas cosas que la hicieron tan divertida para muchos, y que sintieras que estabas viendo a Sonic y Eggman en la pantalla grande. Podríamos decir que Sonic 1 caminó para que la secuela pudiera correr, y por eso creo que la primera película tiene mucho mérito que se deba reconocer. Pero bueno gente, espero les haya gustado el video. Si fue así, no olviden suscribirse al canal para saber todo sobre Sonic, compartir el video, o volverse miembros del canal. Además de seguirme en otras plataformas como la de directos o videos cortos. Mi nombre es Alkemax, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!